¿Qué es el Consejo Regional? ¿Qué es el Consejo Regional? El Consejo Regional es el que aprueba el presupuesto. Y está normado, pero lamentablemente en estos momentos también hemos cuestionado a nuestro equipo técnico, existen muchas limitaciones por parte de ellos, pero no tanto las limitaciones en temas de conocimiento, sino lamentablemente quien designa al equipo técnico y al secretario técnico que acompaña al Consejo Regional es netamente el presidente regional. Finalmente, ¿en cuánto se aprobó el presupuesto para el 2014, consejero? Desconocemos. Estamos viendo un tema legal porque, por ejemplo, para mí como consejero es vergonzoso que ustedes me pregunten cuánto es el presupuesto para este año. Yo no conozco, porque simple y llanamente no nos han permitido acceder a la información y no nos han permitido aprobar nosotros este presupuesto.